El gerente general de la comuna chiclayana, William Pérez, comunicó que el proceso de transferencia de DIL se tendrá que postergar por unos días tras la detención preliminar del alcalde, David Cornejo Chinguel. Ya por lo que ustedes conocen, entonces deben estas actividades postergarse en los próximos días, se continuará hasta que esto se pueda, una vez por todas, ya formalizar con lo que se decida en el Consejo Municipal respecto a la titularidad del pliego de la municipalidad. Porque el presidente de la comisión de transferencia era el alcalde, ¿no? Sí, yo era uno de los miembros, también está el doctor Coronado Estarrío y el señor Gervasio Larrea. ¿Se tiene que elegir a un nuevo presidente? ¿Cuáles son las medidas a tomar ahí? Eso es un tema que tendríamos que coordinarlo luego, porque también hay que ver si es que las autoridades entrantes van a tener que trabajar con los funcionarios que están hoy. El funcionario municipal explicó que el proceso de transferencia estaba a un 90% del total, faltando las gerencias CEDIL. Habíamos estado, se avanzó en un 90%, tuvimos un par de dificultades que eran subsanables, pero en general estuvo viable la transferencia con la cordialidad del caso y con la entrega de la información que ellos requerían. El gerente general sostuvo que no tenía conocimiento de los actos de corrupción que se cometían dentro de la municipalidad. Sí tenía conocimiento, se han dicho varias veces, como por medio de la prensa, pero elementos que me habían creado convicción, no los puedo yo determinar, porque eso es la labor de la fiscalía que está haciendo el trabajo. ¿Ninguna sospecha? ¿Ninguna sospecha? ¿Han habido algunas deficiencias en temas de procedimientos, que es lo que me corresponde a mí ver, sobre lo cual se tomaron las decisiones. Recuerdan ustedes que en tránsito mi gerencia emitió varias resoluciones por un periodo de un año, prohibiendo el otorgamiento de licencias para nuevas empresas, prohibiendo los paraderos informales y otro tipo de cosas, pero era un tema administrativo.